hola amigos cómo están el día de hoy vamos a cambiar lo que la barra de navegación en este motor o la moto g estilo 5g vamos a ajustes como se dan cuenta yo tengo lo que son los botones de ahí vamos a lo que sería en la parte de abajo donde dicen sistema vamos a ir hacia la parte de abajo aquí en sistema aquí vamos a darle donde dice gestos de ahí donde dice navegación del sistema le damos ahí ya aquí amigos podemos escoger lo que serían los gestos o lo que sería la navegación por tres botones y le damos en gestos se va activar lo que es el típico gesto y si le damos aquí en el engrane podemos ajustar lo que son los gestos podemos hacerlos más sensibles o hacerlo más rápidos o hacerlos más lentos o incluso podemos activar lo que sería el asistente de google con lo que sería el gesto igual podemos volver a activar lo que son los típicos tres botones que conocemos nosotros amigos y en este caso este equipo no podemos poner otro gesto y tampoco podemos cambiar lo que sería pues la dirección de los botones solamente podemos cambiar lo que es de gestos a botones aquí tal lo que es el modelo y bueno eso ha sido todo espero que te sirva de algo lo que es el vídeo gracias por ver lo que es el vídeo por apoyar lo que es el canal